Con las alas rotas El Señor maldito te dejó Tirado con las alas rotas Llegaste a mi lado Y yo ingenua tonta Te di mis cuidados Juré cada día Con amor del bueno Y quedaron tus alas listas Para volar en otro cielo ¿De qué sirve dar amor? Si al final te dejan Con el alma herida Con la fe perdida y sin ganas Nadita te ganas De volver a amar ¿De qué sirve dar amor? Si al final te dejan Con las alas rotas Todititas rotas Sin poder volar Con las alas rotas Llegaste a mi lado Y yo ingenua tonta Te di mis cuidados Con las alas rotas Cure cada herida Con amor del bueno Y quedaron Y quedaron tus alas listas Para volar Para volar en otro cielo ¿De qué sirve dar amor? Si al final te dejan Con el alma herida Con la fe perdida Y sin ganas Y sin ganas Nadita te ganas De volver a amar ¿De qué sirve dar amor? ¿De qué sirve dar amor? Si al final te dejan Con las alas rotas Todititas rotas Sin poder volar ¿De qué sirve dar amor? Si al final te dejan Con el alma herida Con la fe perdida Con la fe perdida Y sin ganas Nadita te ganas De volver a amar ¿De qué sirve dar amor? Si al final te dejan Con las alas rotas Todititas rotas Sin poder volar Con las alas rotas Ya a tu Con la fe perdida Todititas rotas Gracias.